Ay, yo me perico Angélica, tú eres la preciosa Angélica, tú eres la hermosura Aprisionaste mi pobre corazón Angélica, de mi vida Angélica, tú eres la preciosa Angélica, tú eres la hermosura Aprisionaste mi pobre corazón Angélica, de mi vida Música Con el mirar de tus lindos ojos, con el besar de tus labios rojos, aprisionaste mi pobre corazón, angélica de mi vida. Con el mirar de tus lindos ojos, con el besar de tus labios rojos, aprisionaste mi pobre corazón, angélica de mi vida. Son patitos Música 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 Ay, mi suerte Música Música La lechuza vanidosa con su canto mal agüero, no me deja ni dormir, parece que adivinara, parece que me anunciara la hora de la verdad. Música 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 Cuando vayas a mi tumba, no quiero que por mi llores, esa es la pura verdad. Música Si en vida no me has querido, de muerto de que ya vale, esa es la otra verdad. Música Mañana cuando me vaya pasado, cuando me ausente, que es lo que voy a llevar, llevaré lo que he amado, llevaré lo que he gozado, esa es la otra verdad. Música Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones. Música Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones. Música Esa es la verdad. Música Música Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones. Música Cuando yo me vaya, cuando yo me ausente, quiero que recuerdes mis lindas canciones. Música Música Yo soy transportista, tengo mi camino, para llevarte conmigo. Y si no me quieres, dime de frente, yo me voy, por donde he venido. Música Si te vas, si te vas, quien sabe muy pronto, yo seguiré solitario. Yo no me quejo, de haberte amado, seguiré como transportista. Música 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 Yo soy transportista, alma solitaria. Música 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 Música